¡Hoy vinimos al Zoológico del Río! Así es, nos trajimos a las niñas a la ciudad de Orizaba para recorrer el Paseo del Río y ver la Reserva Animal. ¿Cómo van niñas? Bien. ¿Están listas para conocer a los animales de aquí? ¿Vas bien, Lari? ¿Ya vieron los gromedarios? A ver, esta es hembra. ¡Guau, esta es chaga! Está súper grande. Ahí está su foto. Y aquel es un macho. Dile hola. Hola, dromedario. ¿Qué haces? ¿Está padre? ¿Seguimos avanzando? ¡Sí! ¡Dale, vamos! Ya llegamos a donde está el hipopótamo bebé. ¿Qué es eso? ¿Hipopótamo? ¡Hola, hipo! ¡Ahora vamos hacia donde están los tigres de Bengala! hay tres tigres